Ahora sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es comida en familia. Hoy preparamos comida para todos, pero comida rápida, comida rica. Y saliendo un poquito de la rutina, hoy hicimos unos fideos inspirados en la cocina tailandesa que son súper fáciles de hacer. Mira cómo hacemos aquí. Aquí tenemos champiñones salteados. Aquí tenemos zanahoria rallada. Aquí tenemos cilantro, cebollín, espinaca y pepino. Súper saludable, mucho vegetal, muy importante. Aquí tengo un poquito de maní. Aquí está Sara, que pasó por ahí atrás. Hola, Sara. Saluda, pues ven. Ven, 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 saluda. Hola. ¿Estás emocionada por lo que vamos a comer hoy? Mira, aquí tengo la vinagreta. Esta es una vinagreta inspirada también en la cocina tailandesa. Y esto tiene salsa de soya, jugo de limón, tiene un poquito de vinagre de arroz, tiene un poquito de aceite de sésamo, tiene un... pero... Gracias. ¿Qué tal es cada quien elige lo que le quieres poner? ¿Qué le quieres poner todo? No. ¿Qué le quieres poner? ¿Champiñón? No. ¿Zanahoria? Sí. ¿Zanahoria? Un poquito de zanahoria. Se lo vamos a poner así, ok. Un poquito de zanahoria. ¿Qué más? ¿Cilantro? Sí. ¿Espinaca? Un poquito. ¿Pepino? Un poquito. No pepino. ¿Cebollín? Ok. Un poquito de cebollín. Ahí está. ¿Y un poquito de aguacate? Sí. Ok. Un poquito de aguacate. Y luego, ¿un poquito de maní? Sí. Sí, maní. Entonces, ahí, así de fácil, señores, tienen no solamente un platillo extraordinario, pero además un montón de vegetales, perfecto para nuestros niños. Gracias. Y perfecto para comer en familia. Así que bueno, si les gustó esta receta, ya saben lo que tienen que hacer. Darles clic al botón de compartir para que se quede en tu muro, en tu selección exclusiva de recetas de Chef James, dándole al botón de compartir. Sumas esta receta a tu colección y la puedes preparar cuando quieras. Así que, señores, no hay excusa para no comer maravillosamente bien. Un beso grande. Nos vemos. Seguimos. Nos vemos. Chau. Chau.